¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta! ¡Campeona! ¡Sí! ¡Campeona! Bueno, aquí estamos. Va a ser una buena ruta esta. Vamos con nuestra propia guía. A ver, ese dedo. ¡Ahí! Muy bien, señala por ahí. Bueno, nuestra guía está enseñando el río Orlé. ¡Seguimos! ¡Arriba! ¡Venga! En el río Orlé. ¡Venga! ¡Que llegamos a repetir! ¡Vamos! 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 Muy bien. Perfecto. ¿Lo ves bien? Víctor de Hinoa. ¿Viste? Víctor de Hinoa. Este puedes poner puente. Río Orlé. Fuente. Río Orlé. Y le puedes poner ya dos. Fuente de Río Orlé. 2.8 kilómetros. 2.8 km. 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 Muy bien. Perfecto. Ya casi llevamos 3 km. Pero no vamos mal, ¿no? Muy bien. ¿Lo tenéis todo anotado los dos? Sí, ¿eh? Dentro de poco, la mitad de la subida ya. Casi se ha hecho. Venga. Ahí con el walkie. Así me gusta. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué viste? Apunta con el dedo. Esas. A ver, señala, señala. Vamos a grabarlo con el vídeo. Apunta con el dedo. Seja la manita. Así, así. Ahí, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Mira, qué guapa. Esto no está escondido, ¿eh? Uh-huh. Aprovechamos. ¿Dónde quieres ponerlo? A ver. ¿Ponemos otro ojito? Venga, que hay sombra. ¿Quieres ponerlo aquí? ¿Cómo lo ves? Pues venga. Pues venga. Busca el sitio. Esta vez tú sola, ¿eh? No, no te arregles sola. Sí, te arregles. No, no te arregles para abajo. Vamos, vamos. Ponte aquí el pichuji. Estamos en el refugio y ahora vamos a continuar. A ver. Esa seta se llama senderuela. Muy bien. Aprendiendo de todo. Setas. A ver, ¿apuntaste? Y después las tiro las hojas y te doy las hojas. No, no, no. Tengo algo ahí. No, hombre, hay que pasarle esa limpio. Estamos quitando un falleo. Ahí, ahí, ahí. Mira, los camelinos. Mira. ¿Está fresca, vida? Mira. De tal palo está la astilla. Aquí está el palo y ahí la astilla. Venga, la siguiente. Bueno, Ainhoa no tiene problema de agua. Joaquín tampoco. Ahora. Ahí, Cuba. Aperín. Voy a sudar, Dios mío. ¿Dónde estamos, Pequei? ¿Dónde estamos? En la Capilla. En la Capilla. ¿En la Capilla qué? ¿Cómo? Para la Capilla. Para la Capilla. ¿Por qué dormimos aquí? ¿Aquí? ¿Poneme una cervecina a mí, por favor? Sí. ¿Dormí, tu querido? Me mando un botón. 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 Salimos de Collada, Capilla. Y bajamos a la Fuente Huaco. Muy bien. Muy bien. Hacemos de Collada Huaco y bajamos a Pendón. Muy bien. Por ahí. Hola. Improvisando. Tú sola. No, por debajo no. A buscarse la vida. Venga. Qué enrevesada es. Qué enrevesada es. Ay. Bueno, yo grabé la madre, que es igual de enrevesada. Me cago en la leche. Ya me dejó mal la madre. Ya me dejó mal la madre. Venga, un kilometrín. Un kilometrín. Sí, no hay. No, como la carrera de una mujer el otro día. Sí, no hay. Vi nada. Sí. Fin de ruta a Pendones. Sí. Sí. Papá, damos el bilón. Sí. Sí. Primera ruta y ajelandina, espartana. ¡Venga con el hombre, tío! A ver, enséñala. Y ahora unas voces. Oye, que tiene como 8 añitos. Y ahora para que sea sobrina, las genéticas de Oceana las lleva, ¿eh? ¡Gracias!